WikimediaLeaks La relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks. Capítulo Bolivia Los textos difundidos por Wikileaks dan cuenta de que los embajadores optaron muchas veces por encuentros reservados, agapes en apariencia inofensivos y apoyos a organizaciones no gubernamentales a través de algunos de los programas de cooperación. Sin embargo, uno que otro embajador prefirió ser directo y hacer pública su intromisión. ¿Acaso uno de los mayores hitos de la década pasada haya sido la irrupción nada diplomática del entonces embajador de Estados Unidos en La Paz, Manuel Rocha, quien el 27 de junio del 2002 llamó a no votar por Evo Morales, porque éste enarbolaba, a su juicio, un proyecto narco? Quiero recordarle al electorado boliviano que si elige a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína, pondría en peligro la ayuda de Estados Unidos. Antes de la asunción de Morales se preparaban sanciones económicas, veto a préstamos, exclusión de cumbres de libre comercio y hasta eliminación de beneficios comerciales. La decepción estadounidense era total. En el 2007, a poco más de un año en el poder, endurecieron las críticas. En un cable de noviembre del 2007, el embajador norteamericano expresa su desagrado porque la financiación de la prensa estaba bajo investigación. Directores de los medios eran las fuentes preferidas de la embajada americana. Un influyente periodista aseguraba a la embajada que Morales preparaba un autogolpe para instaurar un régimen cívico-militar. Al igual que en Ecuador, los medios en Bolivia desde el primer día se convirtieron en actores políticos y sus reuniones con embajadores eran continuas y constantes. El gobierno busca intimidar al diario para que salga de la postura editorial generalmente antigubernamental. Se decía en estas reuniones entre periodistas y el embajador americano. Lo mismo que en Ecuador. Los emporios mediáticos, de propiedad de exfuncionarios de las dictaduras bolivianas, eran acérrimos opositores y la embajada americana consideraba en sus cables que la prensa boliviana estaba crecientemente bajo presión. En octubre y noviembre del 2007, los cables titulaban La prensa boliviana bajo ataque. A pesar de que Bolivia todavía tiene una prensa vibrante e independiente, estamos viendo que la libertad de expresión se ha deteriorado bajo la presidencia de Morales. La embajada americana daba todo crédito a la CIP y en sus despachos se citaba el informe de la CIP del 2007. Es innegable que el clima del miedo ha sido instalado después del llamado subrepticio del presidente a las masas de simpatizantes a amedrentar a los periodistas y a los medios. La misma conclusión de la CIP para Ecuador y, por cierto, para Venezuela y para Argentina y para Bolivia. El mismo cuento. La Asociación de Periodistas de la Paz, la colega de la UNP del empleado del universo en Ecuador y de Fundamedios de César Ricaurte, informante de la embajada americana según Wikileaks, había reportado 13 ataques a periodistas. Evo ataca a la prensa por la cobertura de la corrupción. Un cable del 11 de septiembre del 2008. Mienten y mienten, se quejó Morales. Humillación, clamaron los medios y la embajada. Las inspecciones a los medios eran consideradas como mecanismos de intimidación y miles de críticas tras la revitalización del canal público. Hay razones para estar preocupado, porque la libertad de prensa solo empeorará y los medios independientes estarán cada vez más amenazados. El desarrollo de los medios estatales, el fomento de los comunitarios, convocaron otra vez a los dueños de los medios y a la embajada a incluir veracidad y responsabilidad mediática en la Constitución. En la Constitución encendió las quejas de asociaciones de empresarios de medios, de periodistas bolivianos y constantes alertas de la embajada. A Bolivia se le quitó los beneficios del ATPDA, porque el presidente Evo Morales monitoreaba los movimientos de la USAID, que además se encargaba de financiar actividades con partidos políticos y ONGs, monitoreo de prensa y formación de periodistas. Nada de nuevo, movimientos muy conocidos, políticas aplicadas, copiadas, las mismas fundaciones, similares críticas, el mismo papel jugado, igual receta. Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador. No hay nada nuevo bajo el sol.